Bueno gente, estamos en la hermosa ciudad de Morela, Michoacán, la capital michoacana. Ustedes pueden, cuando escuchan la palabra normalismo o soy normalista de alguna persona, se les puede venir a la mente esto, esto o esto. Pero déjenme decirles que no. Ser normalista o estudiar una normal es mucho más que eso. Así que hoy vamos a adentrarnos en la Escuela Normal Superior de Michoacán. Por si tú querías ser maestro, podrás saber qué es lo que conlleva estar en una normal. Acompáñenme. La Escuela Normal Superior de Michoacán se encuentra ubicada en Nicolás Zapata 305, en el traccionamiento Jardines de Torremolitos. La escuela normal cuenta con las instalaciones adecuadas, no solamente para la adquisición de conocimientos, sino también para el libre desarrollo de sus estudiantes. El ambiente de trabajo es bastante amigable, tanto con los profesores como entre los mismos alumnos. Así que podrás sociabilizar sanamente mientras aprendes. Bueno, estamos con el maestro Benjamín, que nos va a contar un poquito de qué se trata su área. Bueno, nuestra área es el área de Extensión Académica y División Cultural aquí de la Escuela Normal Superior de Michoacán. Esta área se encarga, como su nombre lo indica, de difundir todas las actividades artísticas, culturales y académicas que tiene propia la institución. Nosotros tenemos en el trayecto de un ciclo escolar, tenemos tres eventos sustanciales. Uno de ellos está organizado por el área de posgrado, que se denomina Horizontica, en el cual se convergen proyectos de investigación a nivel estatal, nacional e internacional. Y vienen algunos ponentes en donde se desarrollan estas temáticas sobre investigación educativa. El segundo evento académico que tenemos es el evento de aniversario. Y en el evento de aniversario lo que se procura es que los alumnos participen en este evento con actividades artísticas, culturales, pero también con un evento académico, en donde escuchan conferencias y participamos en talleres. Y tenemos un tercer evento que se denomina el Festival de la Investigación. Y en este espacio lo que se busca es que los investigadores tan corrocables de nuestra institución, a nivel estado y a nivel nacional, vengan y compartan sus proyectos de investigación a toda la comunidad escolar y podamos tener algunos insumos potenciales para la formación de nuestros alumnos. ¿Por qué recomendaría usted nuestra institución? Bueno, la Escuela Normal Superior de Michoacán está ampliamente recomendada por tres razones, lo vería yo así. Número uno, es profesionalizante. Esto es que también no solamente es para formar maestros, sino que también trata de profesionalizar a los maestros que ya están en servicios. Dos, forma a futuros docentes de educación secundaria, los alumnos que desean entrar a esta institución, se especializan en una asignatura, en una especialidad, y son los que tienen todos los elementos, tanto metodológicos como teóricos, para que puedan desempeñarse específicamente en educación secundaria, inclusive en preparatoria. Y número tres, también tenemos el área de posgrados, que no todas las escuelas normales tienen. Entonces, esta Escuela Normal Superior te abre el campo, te abre la puerta, para que tú te vayas formando, te profesionalices y aparte subas un escalón más y te especialices en algún posgrado. Tenemos posgrados como maestrías, doctorados y también diplomados. Entonces, ¿por qué la recomendaría? Pues porque es ampliamente profesionalizante y porque tiene una estructura metodológica, teórica y de alguna manera formativa muy integral, que muy pocas instituciones a nivel país podemos tener. Muy bien, muchas gracias, maestro. Muy bien, vamos a ver más. Bueno, y nos seguimos adentrando aquí en la Escuela Normal Superior de Michoacán. Me encuentro ahora en el área de investigación educativa. Estamos aquí con... Virginia González Márquez. ¿De qué trata esta área de investigación educativa? Bueno, en todas las instituciones de educación superior tienen tres áreas fundamentalmente. Una, dedicada a la enseñanza, otra a la difusión de la cultura y una a la investigación. Y aquí se trata de que los académicos organizen su conocimiento para construir opciones para la formación de los profesores. Entonces, en este año tenemos 17 proyectos de investigación que se realizan por cuerpos académicos o por investigadores individuales. Y estamos escritos 48 profesores de esta institución. Muy bien. En cuanto a eso, ¿el plan de acción cuál sería? Ah, bueno, pues mira, aquí hay muchas líneas de investigación que son las líneas de interés para producir el conocimiento pedagógico o de la formación de los profesores concretamente. Entonces, por ejemplo, puede ser que algunos proyectos estén encaminados a estudiar la práctica docente, otros a investigar la formación de los profesores, otros muy concretos a la conformación de los profesores, a la evaluación, etc. Muy bien. ¿Algo más que nos quiero comentar? Ah, bueno, bueno. Sí, te quiero comentar porque en todos nuestros proyectos están presentes nuestros estudiantes. Hay algunos que participan de manera concreta con investigaciones o participan directamente con los profesores cuando están en las prácticas de formación en las aulas. Y hay dos eventos muy importantes en el año que se organizan. Y uno es sobre la formación y capacitación con los profesores de la institución, pero otro es para los estudiantes. Es un festival de investigación educativa, así como su nombre lo dice, ¿no? Es un festival, es una fiesta de investigación en donde los estudiantes tienen la oportunidad de aprender nuevas herramientas para hacer investigación y puedan enriquecer sus prácticas educativas, también tienen la oportunidad de difundir sus conocimientos y los resultados de sus prácticas educativas que han hecho a través de procesos de investigación. Entonces hay una confrontación de ideas, de reflexiones, de resultados. Y es una fiesta muy, muy bonita que se hace siempre en el mes de junio. Y bueno, pues en eso estarán presentes ustedes. ¿Y algo que nos quiera decir a esos estudiantes? Ah, bueno, pues que se vengan a la escuela. Ya saben. Porque sí, porque estarán teniendo la oportunidad de entrar a la experiencia de la construcción del conocimiento en un nivel académico. Y solamente le va a dar la investigación. Pues bueno, ya me escucharon. Vamos a seguir viendo de qué trata esto de ser normalista. Hola, mi nombre es Liliana Ramos, psicóloga encargada en el Departamento Psicopedagógico, Becas, Movilidad y Comunicación Social de la Escuela Normal Superior de Michoacán. El psicopedagógico es un área de apoyo a la formación de nuestros estudiantes en donde trabajamos tres ejes. El académico, el social y el personal. Dando asesorías, orientación, valoración y en casos que se requiere canalizaciones. En lo que respecta al área de becas, se hacen, entre otras cosas, estudios socioeconómicos a nuestros estudiantes para así hacer las gestiones y trámites necesarios y asesorarlos para que soliciten becas económicas de nivel superior. También, desde hace ya varios años, hemos priorizado el fomento a la movilidad académica dentro y fuera del país con una participación importante de nuestros estudiantes en los programas de movilidad. Este ciclo escolar, estamos especialmente enfocados en trabajar la identidad docente y la difusión para dignificar el normalismo. Así, como un trabajo continuo y permanente de motivación para el estudio de idiomas. En la Escuela Normal Superior de Michoacán, trabajamos en ofrecer atención personalizada a nuestros estudiantes que aporte significativamente a su formación docente de manera integral y humana. Continuamos aquí en el área de investigación educativa de la Escuela Normal. Me encuentro con la encargada de posgrados de la escuela. ¿Es un nombre? Yo soy Erendira Camargo. En la carrera. Surgió algo a lo largo del tiempo normal que se llama Horizontica. ¿Qué es Horizontica? Bueno, Horizontica es un evento que realizamos cada año. Bueno, fundamentalmente está orientado a que los estudiantes de posgrado, de maestro y doctorado participen con el intercambio de sus trabajos, investigaciones, propuestas educativas que vienen desarrollando. Y bueno, en este espacio ellos pueden presentar su construcción, su desarrollo, su avance y a partir de eso establecer un diálogo fundamentalmente en el cual reciben aportaciones o sugerencias sobre los trabajos que están realizando. ¿Para qué va dirigido más que la Horizontica? Bueno, está dirigido en principio para los estudiantes de posgrado que son todos profesores en cualquier nivel educativo, desde preescolar, primaria, secundaria o en educación superior. Y bueno, todos son profesores, es para ellos, es el universo principal. Y también para profesores interesados de otras escuelas normales o instituciones de educación superior que están haciendo investigación vinculada a temas educativos o a temas de la formación. Digamos que este es el universo fundamental. Son para michoacanos o también tenemos participación de otros estados y también tenemos participación de instituciones extranjeras. Fundamentalmente hemos tenido de Cuba, de España y bueno, dependiendo de la temática que se organiza para cada evento de Horizontica, así invitamos a universidades extranjeras. Por ejemplo, ¿un estudiante de licenciatura puede acudir a Horizontica? Claro que sí. Tienen una gran riqueza a partir de sus experiencias de práctica docente y sobre todo los estudiantes de cuarto que ya están muy orientados con una propuesta educativa pueden participar, pueden presentarla y pueden escuchar comentarios u opiniones que permitan mejorar. Horizontica, ¿cuánto tiempo más o menos tiene que se hizo este evento? Bueno, en realidad empezó con otro nombre desde 1996 que la normal empezó con su primer maestría y empezó a generar un espacio para el intercambio de experiencias y después, ya sobre 12 años, se le puso el nombre de Horizontica y desde entonces pues ya hemos venido consolidando este evento que es muy importante para la normal, para los profesores y para los estudiantes de esta escuela. Muy bien, pues ya me escucharon para... podemos ver aquí unos folletitos de este año y el año pasado donde nos explican qué es a mayor detalle. Vamos a ver si podemos ponerlos ahí en la pantalla. Bueno, muchas gracias. Anímense. Ah, perdón, perdón. Algo que les quiero decir a los que están indecisos de saber. Muy indecisos pues que se animen. La profesión de ser docente es extraordinaria porque nos ofrece un mundo de conocimiento y así como el nombre del evento es de Horizontica, también ser profesor nos ofrece un horizonte de experiencias, de interacción, de gozo, de disfrute y bueno, pues hay que atrevernos a ser maestros hoy. Bueno, vamos a seguir viendo lo que implica ser un docente. Bueno, y continuamos aquí en la Escuela Normal Superior de Michoacán con un conocido ya del canal, el Maestro Edgardo. ¿Cómo está, Maestro? Muy bien, Ricardo. Mucho gusto. Gracias por la indicación. No, ustedes por dejarnos estar aquí investigando un poquito de lo que es la Escuela Normal. Cuéntenos otra vez, ¿qué puesto tiene usted en la escuela? Pues yo soy docente y yo trabajo en área de tronco común. Entonces, por semestre nos van asignando las materias de acuerdo a las necesidades. Entonces, pues nos vamos acomodando de acuerdo a la forma de organizarnos. ¿Cómo trabaja usted en el aula con los chicos de la escuela? Mira, la escuela tiene un modelo educativo. Este modelo educativo se divide por academias. Tiene la coordinación de docencia. El coordinador de docencia se comunica con los coordinadores de academia. Entonces, tenemos la academia de primero, segundo, tercero y cuarto. Y dentro de cada academia, dependiendo de la convocatoria, se clasifica por especialidad. Entonces, el primero y segundo semestre son materias de tronco común. Todas las especialidades lo llevan. Y a partir del tercer semestre se empiezan a agregar las especialidades. Y se empieza a fortalecer la de práctica docente. Entonces, nosotros nos reunimos cada mes para comentar cómo son los avances o las necesidades de los grupos. Y tenemos un día programado por mes para cada academia. Siempre lo hemos hecho los jueves por acuerdo de la institución. Entonces, cuando inicia el año nos comunican las materias que nos tocan. Y de acuerdo al modelo educativo hay una estrategia didáctica que nosotros tenemos que plantear para organizar el semestre. Entonces, en algunas materias, en algunos semestres, se trabaja por proyectos, por aprendizaje basado en problemas. Se mete en algunos ejercicios de investigación vinculado todo a la materia de práctica docente. Porque es la que guía y la que orienta la formación de todos ustedes en la docencia. Y se vincula a los periodos de prácticas. Entonces, cada año se van una semana a observar, a hacer registros, aplican técnicas e instrumentos de investigación para el diagnóstico. Se hace la contextualización y después de ahí se planea. Bueno, recogen contenidos y se van a prácticas durante tres semanas. Entonces, las materias complementarias y de especialidad se coordinan con la de formación docente. Y se trabaja para desarrollar el proyecto. Entonces, la idea es que se forme un trabajo integrador al final del semestre. Y que cada materia le agone una parte para que no se desarticule. Que cada quien ande por su lado. Y sobre eso nosotros presentamos antologías. Presentamos el programa de estudios y el cronograma de trabajos. Los productos parciales y el producto final. Y todo lo demás, pues como ustedes saben, se consensa con ustedes en los grupos. ¿Algo que les quiera decir a esos jóvenes que están indecisos de entrar o no a una escuela normal? Pues la docencia es una profesión muy bonita. La cual te demandan muchas habilidades sociales. Que tal vez otras profesiones no tienen. Pero en el transcurso del tiempo la aprecias, te gusta. Y si tienes la vocación o el deseo o la necesidad. Porque también sigue la docencia por necesidad. Pues son todos bienvenidos. Y hay que venir dispuestos a aprender. A abrir la mente y a integrarse al trabajo que se propone en la institución. Bueno maestro, muchas gracias. Otra vez por estar aquí en el canal. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos aquí en la subdirección académica de la Escuela Normal Superior. Me encuentro con la maestra... Aida América Gómez Veja. Muy bien, mi maestra. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando en la normal? 22 años. 22 años. Cuéntenos un poquito el perfil de egreso que tiene que tener el estudiante de esta normal. Bueno, nosotros nos elegimos por la licenciatura en educación secundaria. Principalmente con las especialidades de matemáticas, de español, de química, de historia, de formación cívica, de inglés. Entonces, tenemos dos modalidades de atención y ofrecemos también estudios de posgrado. Entonces, tenemos una modalidad escolarizada y una modalidad mixta. El perfil de egreso de nuestros estudiantes, bueno, tiene varias dimensiones. Nos elegimos a partir del desarrollo de competencias. Una competencia tiene que ver con desarrollar habilidades intelectuales, donde pues les ayudamos a los estudiantes a adquirir, como su nombre lo dice, habilidades cognitivas, habilidades de investigación, de razonamiento, de pensamiento crítico, de reflexión. La otra dimensión es el desarrollo de su competencia didáctica. Entonces, aquí los estudiantes pueden ir desarrollando efectivamente cómo desarrollar una práctica docente idónea o ideal, a partir del contexto en el que está inmerso. Esto, por supuesto, tiene que el profesor tener la competencia siguiente, que es el dominio de los propósitos y los contenidos de la especialidad que está trabajando o que se pretende que trabaje en la escuela secundaria. La otra competencia tiene que ver con el desarrollo de una identidad profesional. Y esa es a la que nosotros más nos queremos enfocar como punto eje de la formación de los estudiantes. El profesor tiene que identificarse como un profesional y eso enlaza las otras competencias. Y, por supuesto, la última competencia que tiene que ver con la capacidad que él tiene que tener para percibir situaciones problemáticas del entorno, situaciones aquellas que tiene que transformar en su entorno. Identificarse con las necesidades específicas del entorno. Tú tienes que recordar que la profesión docente es una profesión netamente social. Hablando de los docentes de la institución, ¿cómo trabajan ellos dentro del aula para lograr lo que nos acaba de comentar? Ah, pues cada uno de nosotros. Te puedo comentar que nuestros profesores, el 85% de ellos tienen el grado académico mayor, ideal, mayor a la licenciatura. Tenemos doctores y tenemos maestros. Entonces, pues creo que por la capacitación y el trabajo que se hace en las aulas, nosotros pretendemos que siempre sea algo actualizado, que la información que ahí se presente sea lo más actual. Intentamos que lo que sucede en las aulas sean situaciones didácticas novedosas, innovadoras. Estamos intentando, porque esto nos ha costado un poco más de trabajo, que se pueda incorporar el uso de la tecnología, algo ya indispensable en este medio, el uso de las TICs en el aula. Y bueno, cada uno de los profesores intenta también desarrollar metodologías didácticas innovadoras, acorde al contexto y a las necesidades de cada uno de sus estudiantes y de la especialidad que está atendiendo. En cuanto al modelo educativo, ¿la escuela cuenta con uno propio o se guía con alguno ya establecido por la Secretaría de Educación? No, la escuela tiene un modelo educativo propio. Si estamos intentando formar una situación de identidad con el conocimiento del entorno, bueno, eso tenemos, como dice, enseñar con el ejemplo. Nuestra escuela normal tiene su propio modelo educativo que hemos construido, lo construimos en 2010. A partir de entonces, toda la comunidad docente y administrativa de esta escuela. Y tenemos, pues, ya identificado, si tú ya tuviste oportunidad de visitar las instalaciones, tenemos nuestra misión. Y tenemos una visión de futuro que es nuestro objetivo común para todos, que es nuestro punto de llegada. Sí, sí tenemos un modelo educativo propio en nuestro modelo, por ejemplo, podemos identificar cuáles son nuestros rasgos institucionales, ¿no? El primero que sería, pues, una planeación, una planeación conjunta y nadie, nadie se presenta sin un plan anterior, ¿no? Bueno, tenemos situación de evaluación, una evaluación constante, siempre estamos valorando qué es lo que está sucediendo. Tenemos la reflexión de nuestra práctica que nos permite también la toma de decisiones. Y, bueno, tutoría, tenemos actividades complementarias para los estudiantes para que podamos coadyuvar en la formación del sujeto integral que queremos, el profesor profesional que necesitamos en la educación en México. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar, maestra? No, creo que es todo. Me da mucho gusto que jóvenes como tú tengan interés en venir a conocer a la escuela normal. Solamente quisiera mandar un mensaje a todos. Adelante. Muchachos que estén interesados, que estén decididos a ser profesor, que no duden en tener esta profesión, no duden en tomar esa decisión. Es una profesión muy bonita, muy enriquecedora, muy formadora, como sujetos, con mucha responsabilidad social y apasionante, día a día. Es algo distinto todo lo que hace. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias. Gracias. Bueno, estamos aquí en la dirección de la Escuela Normal Superior con la maestra... Maribel Ríos Granado. Con la maestra Maribel Ríos Granado. Con la maestra Maribel Ríos Granado. Cuéntenos, tiene ya unas palabras para ustedes, la audiencia que nos está viendo ahorita. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente soy la directora de la Escuela Normal Superior. Muy emocionada de serlo y con el gusto de dirigirme a ustedes para invitarlos a conocer nuestra escuela, invitarlos a inscribirse en este plan y programa de la licenciatura en educación secundaria actualmente, con una gran perspectiva de cambio en los próximos años, en los próximos meses. Y tendremos la oportunidad de ver el crecimiento de los profesionistas en diferentes aspectos. Para nosotros es muy importante poder compartir con ustedes algunas situaciones muy específicas. Por ejemplo, podría yo decirles que nuestra planta docente está compuesta por grandes profesores con perfiles de suma importancia para el cumplimiento de los objetivos del plan y programa. Por ejemplo, podría yo decirles que todos nuestros docentes tienen maestría y más del 50% de ellos han cursado programas de doctorado. De igual manera, esta parte, estos perfiles que tienen nuestros docentes nos han llevado a la constitución de cuerpos académicos, una figura académica reconocida por la Secretaría de Educación Pública que tiene diversos apoyos para poder fortalecerse en la investigación, en la práctica docente, en la edición y publicación del libro. Tenemos cinco cuerpos académicos que también estánían, obviamente, bajo la supervisión de la propia Secretaría de Educación Pública, llevando a cabo acciones en beneficio de los estudiantes. Tenemos, por ello, muy desarrolladas las acciones de investigación. La investigación educativa está presente en el plan y en el programa desde los primeros años. Nosotros, en el contexto del sistema educativo nacional, la Escuela Normal Superior ha participado en los dos últimos años, tres prácticamente, en un sinfín de programas, de proyectos, de acciones para la mejora educativa de la educación normal, que es nuestro principal objetivo. Entre estas mejoras que se han tenido, bueno, la Escuela Normal Superior es la única escuela que tiene actualmente autorizados por la de GESPE, por la Dirección General de Profesiones, la Maestría en Docencia Transdisciplinaria para la Educación Básica y el Doctorado en Formación de Formadores. Todo ello nos hace una institución digna de ser reconocida, de ser conocida y los esperamos con mucho gusto en nuestra institución. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más te gusta de la Escuela Normal Superior? Creo que el ambiente en el que nos desarrollamos es muy diferente a las universidades. ¿Y a ti? Me gusta el plan de estudios y la oportunidad que te dan de salir a practicar con grupos y adquirir nuevas experiencias. ¿Por qué recomendarías que alguien entre a la Escuela Normal Superior de Michoacán? Te recomiendo solamente a las personas que en verdad sea su pasión, su vocación por la docencia. ¿Cómo conocí la Escuela Normal Superior de Michoacán? Bueno, la Escuela Normal Superior de Michoacán la conocí a través de amigos, de familiares que me comentaban sobre ella, pero específicamente la conocí a través de sus convocatorias que presentaron en redes sociales. ¿Por qué le recomendarías a alguien entrar a esta institución? Bueno, la Normal Superior es una institución basada en muchos planes educativos muy modernos, actuales, con maestros muy bien preparados, instalaciones adecuadas, como ya se había mencionado. Entonces yo le recomendaría a alguien que de verdad tiene las ganas y el potencial de querer ser un gran maestro y formarse como tal en cualquier especialidad. Y pues creemos que la Normal Superior es tu mejor opción.